Te pido que votes por mí, por Susana Villarán y que me des una oportunidad para hacer este segundo tiempo que es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Es fundamental para ti y para el bienestar de Lima. Lima tiene que cambiar muchas cosas muy profundas que hemos dejado olvidadas en el tiempo durante décadas. Reformar nuestro sistema de transporte, reformar la comercialización de alimentos, expandir nuestros espacios públicos, planificar su ciudad y cómo va a crecer hasta el 2035. Lima requiere entonces de continuidad en el proceso de reformas estructurales. ¿Para qué? Para que vivas mejor. Lo he hecho de manera sincera, he cometido errores, me he rectificado, he aprendido. Tenemos un muy buen equipo, gente con mística y con mucha honestidad y transparencia. Y te pido una segunda oportunidad para este segundo tiempo. Vamos a meter goles.